El que intentó debatir ideas fue precisamente Papa Juñán que en la radio ADN dijo lo siguiente Esta polémica de la película, que pena tu vida, le da publicidad, así que buenísimo Yo le quiero decir a Papa Juñán que si esta es la sensibilidad de nuestros actores Wow, estamos muy mal como país, nada más que agregarme el ángel Y eso que yo me arrastré en la polémica, yo no tengo nada que ver Pero frente a esta declaración, solo tengo que decir, si esta es la sensibilidad de nuestros actores, de nuestros artistas Uff, mi amor, déjame corregirte una cosita, ellos no son artistas Nadie que sea artista puede pegarse semejante su helazo, me entendiste Son artistas, son artistas, eso no está en discusión, o sea Miguel Ángel, acá el tema es muy simple Si ella cree que una polémica así lo que le sirve finalmente es para que la taquilla aumente Yo solo puedo decirle, uy, cuidado con el tipo de sensibilidad de una mujer que ha sido madre y que es artista también Ahí está la cosa ¡Gracias! ¡Gracias!